¿Qué ocurrió en Cataluña? Lo que ocurrió en estos últimos días en Cataluña parece verdaderamente increíble, es desconcertante. Lo que tenía la trama de una épica y por ende se encaminaba a un desenlace épico, terminó teniendo un desenlace de comedia. Los líderes que estaban condenados por ellos mismos y por los pasos que habían dado, por las decisiones históricas que habían tomado, estaban condenados por ellos mismos a una resistencia numantina, terminaron siendo la Armada Brancaleone. Esto me parece significativo porque hay términos que son paradigmáticos. Cuando uno habla de resistencia o defensa numantina, se hace alusión a las resistencias heroicas, a aquellos grupos que defienden atrincherado una posición y la defienden hasta la última gota de sangre. Esta idea parte de un hecho que ocurrió allá por el siglo II o III, creo que II antes de Cristo, en Numancia, que era una ciudad celtíbera del corazón de la península ibérica y que fue sitiada largamente por el ejército de los centuriones que encabezaba en Sipión, Sipión Emiliano. Y fue una resistencia tan dura la de la ciudad de Numancia, que cuando Sipión finalmente pudo entrar a la ciudad, prácticamente no encontró a nadie vivo. Todos habían muerto resistiendo y los que habían sobrevivido se suicidaron antes que entregarse. Por eso en este caso, cuando uno miraba a los líderes independentistas que encabezaban el gobierno catalán y que habían enfilado hacia la independencia y hacia el rompimiento con Madrid, bueno, uno imaginaba que iban a resistir hasta las últimas consecuencias, que iban a hacer una resistencia numantina. Pero terminaron siendo, dije, la Armada Brancaleone. Esto viene de una película, una película memorable de Mario Monicelli, Armada Brancaleone se llamaba, creo debe ser de la década del 60, una película viejísima, en la cual Vittorio Gassman encarnaba a Brancaleone, un aristócrata que se armaba su propio ejército para conquistar un feudo que consideraba con derecho a conquistar. Lo gracioso era, porque la película Armada Brancaleone era una comedia, lo gracioso era que formaba un ejército de inútiles y de miedosos, un ejército mal dirigido, mal equipado, de gente temerosa, sin plan. Entonces la idea de la Armada Brancaleone se utiliza precisamente para eso. Acá el liderazgo independentista catalán venía en una ofensiva que parecía en un ejército libertador y terminaron pareciendo la Armada Brancaleone. Esa imagen ya empezó a perfilarse, yo lo expliqué en los noticieros del Canal 12, sobre finales de la semana pasada, el día que votaron la independencia. En el Parlamento, el momento más esperado ya, uno veía viendo que Pujemont, Carles Pujemont, el presidente del gobierno autónomo, ya había dado unas contramarchas. Primero había proclamado la independencia, pero de una forma muy ambigua, no se sabía si proclamó la independencia y después suspendió los efectos o se había suspendido la proclamación de la independencia. El gobierno central le preguntó, le dijo, oiga, aclare, ¿qué hizo? ¿Qué quiere decir eso que dijo? ¿Proclamó o no proclamó la independencia? Ahí lo que tenía que tener un desenlace épico empezaba a tener un paso de comedia y Pujemont no aclaraba nada. Y finalmente cuando se suponía que iba a proclamar la independencia, amaneció decidido a que en realidad no lo iba a hacer, sino que iba a llamar a elecciones anticipadas. Entonces, desde las fuerzas que lo acompañan en esa coalición gobernante, Junts Pelsi se llama la coalición principal entre el PDCAT, que es el partido de Pujemont, y Esquerra Republicana, el partido de Oriol Junqueras, el vicepresidente, bueno, empezaron a presionarlo también los muchachos de la CUP, que es aliado de esta alianza, la CUP es un partido antisistema, son como anarquistas, anticapitalistas, los corrieron por la izquierda y empezaron a decir que si llamaba a elecciones anticipadas, en lugar de proclamar la independencia, Pujemont era un traidor. Entonces Pujemont no llamó a elección anticipada, sino que convocó al Parlamento para que al otro día votara la declaración de la independencia. Fue totalmente desconcertante cuando el Parlamento se reunió y la votación fue de este modo. Oriol Junqueras y Díaz, Carles Puigdemont y Casamajor. Esto ya era desconcertante. Se supone que una vanguardia independentista a la votación de la independencia la tenía que hacer a mano alzada, gritando ese voto a favor de la secesión. Y sin embargo votaron en secreto, casi como si votaran encapuchados. Iban y entregaban un papelito. La única explicación de ese voto en el Parlamento es que no querían quedar marcados por la justicia española para después ser acusados de sedición. Pero ¿cómo? Si estaban declarando la independencia, ¿qué importaba que los acusaran de rebelión? Obviamente los iban a acusar de rebelión, pero ellos se habían embarcado en esto. Digo, estaba claro que España jamás iba a permitir suavemente que Cataluña se separara del Estado Central. La historia española obliga a España a no despedir a cualquiera de sus estados que se quiera ir. Lo que hoy es Cataluña, desde más de 2.000 años antes de Cristo, era parte de aquella provincia del Imperio Romano que se llamaba Hispania, con H. Yo lo he explicado en esta página. España como Estado, que fue el primer Estado en la concepción moderna del término, nace en el siglo XV cuando se casan Fernando II e Isabel la Católica. Y de ese modo se unen el Reino de Aragón y el Reino de Castilla. Bueno, desde el siglo XIV, o sea, desde el siglo anterior, el Condado de Barcelona era parte del Reino de Aragón. Era indudable que España no iba a despedir con un pañuelito y a desearle buena suerte en su vida de país independiente. Más vale que iba a intentar por todos los medios que no se produjera esa escisión. Ningún país permite que se le escinda un pedazo de su territorio y lo permite alegremente. ¿Por qué parecía que esperaban eso? Si no, no hubieran ido a votar en secreto. No hubieran votado con miedo. Esa escena ya era patética y ya mostraba que lo que era una historia épica que tenía que tener un desenlace heroico, empezaba a trocar en paso de comedia. La vanguardia independentista que debía ser un ejército libertario empezaba a parecerse a la armada Brancaleone. Y así fue nomás el desenlace. Obviamente el gobierno central aplicó el artículo 155 de la Constitución de 1978, la Constitución que ha regido hasta ahora la democracia española, que equivale a una suerte de intervención que se puede hacer por etapas. En rigor, en España no se había aplicado nunca, por lo tanto no había mucho antecedente de cómo debe aplicarse. Pero obviamente nadie podía esperar que España se quedara de brazos cruzados, que el gobierno central permitiese la secesión. La única declaración de independencia que había en la historia era la de 1934, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Luis Companys, declaró la independencia y 10 horas después el gobierno central de España se le vino encima y terminó preso, Companys, y terminaron presos todos los miembros de su gobierno independentista. Y en 1934 no regía una dinastía borbónica, ni era la dictadura franquista, era la Segunda República. Era la Segunda República. Con esto yo no estoy diciendo que esté del lado español, con esto estoy diciendo que era obvio que Madrid no iba a permitir la decisión. Después si quieren yo les digo en el segundo bloque cuál es mi visión de cómo debiera ser España, y cuánto se acerca esa visión al catalanismo. Y a mí me parece que esta dirigencia, con lo que ha hecho entre fines de la semana pasada y este lunes, realmente ha ofendido una historia muy importante que es la historia de Cataluña, a una identidad cultural muy rica, muy importante como es la identidad catalana. Hay razones en la cultura catalana para aspirar por lo menos a una inmensa autonomía, a que no vengan a imponerle un castellanismo centralizante como lo hizo la dictadura franquista y como lo proponía la ideología falangista. Hay muchas razones que muestran incluso en la historia esa cuestión identitaria fuerte de los catalanes, que se traduce en un honor. Por ejemplo, cuando tras la muerte de Carlos II en el año 1701, como ese que fue el último rey de los Augsburgo, de la dinastía Augsburgo, no tenía sucesor, estalló la guerra de sucesión. Castilla proponía un Borbón, Aragón proponía un Austria y terminó ganando Castilla y en el tratado de Utrecht le impusieron a Barcelona un rey Borbón y Barcelona resistió, quedó un tiempo más resistiendo. Eso fue una resistencia numántica. Se comportaron los catalanes como aquellos heroicos habitantes de Numancia, cuando los hackeaban y los sitiaban los centuriones de Sipión. Aquella Barcelona resistió hasta que terminó cayendo un 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1714, que es el día que conmemoran la díada, una fecha heroica de un pueblo heroico con una historia heroica. No me decía que un puñado de demagogos delirantes que aplicaron una fórmula populista votan en secreto por miedo a terminar presos. El hecho de que Puigdemont, este lunes, que debió amanecer en el Palau de la Generalitat, la sede del gobierno, atrincherado, diciendo, venga Rajoy, vengan a sacarnos de acá. Amaneció el lunes en Bruselas, dijo, no he venido a pedir asilo político, y el renglón seguido dijo, pero no voy a volver a España hasta que no me den garantías, garantías de que, cuál es la diferencia de pedir asilo político y de no volver hasta no tener garantías, garantías de que no va a ir preso, pero no se estaba jugando por la independencia. Yo creo que la historia catalana merecía otra cosa, merecía otra cosa de ese liderazgo. De algún modo, esta apuesta populista que fracturó a los catalanes, que puso a unos contra otros a aborrecerse, a estigmatizarse, y que luego improvisó, y que terminó creyendo en su propio delirio, ya en el tramo final, cuando se produjo la estampida de empresas, y muchas grandes empresas empezaron a irse de Barcelona y de Cataluña, cuando vieron que incluso la Unión Europea les advertía que no iban a seguir dentro de la Unión Europea si se separaban de España, porque si la Unión Europea aceptaba eso, estaba alentando a que mañana Cerdeña quiera separarse de Francia, los flamencos quieran salirse de Bélgica, los lombardos y los vénetos, además de los de Cerdeña y de Sicilia, quieran separarse de Italia, y era obvio que no los iban a recibir con los brazos abiertos, pero ellos parecieron darse cuenta recién al final. Por eso, lo que debieron votar a los gritos, terminaron votándolo en secreto. Y Puigdemont, el jefe de esa armada Brancaleone, amaneció el lunes en Bruselas, cuando tenía que amanecer atrincherado, como los generales de Numancia, en el Palau de la Generalitat. Después de un corte muy breve, mi visión de cómo debiera ser España. Otro de los daños que le ha hecho al catalanismo, Puigdemont y el grupo que lo acompañó en esta aventura mal planificada, fue regalarle un triunfo a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es uno de los grandes responsables de esto que ha pasado en Cataluña. Mariano Rajoy, desde que era el líder de la oposición, gobernaba Rodríguez Zapatero, empezó con el Partido Popular, ese partido conservador, a tratar de bloquear y recortar el estatut votado en el 2006. Y Mariano Rajoy presionó sobre el Tribunal Constitucional para que le borraran en el 2010 14 artículos al estatut de los catalanes. Mariano Rajoy fue quien, desde el 2011, cuando asumió la presidencia, se negó sistemáticamente a hablar y a escuchar los justos reclamos que le hacían los catalanes. Mariano Rajoy fue quien debilitó al nacionalismo moderado y le infló las velas al independentismo, pero al más temerario, al más demagogo, al populista, al que fracturó a los catalanes. Y ahora le regalaron este triunfo, un triunfo que Rajoy no merece. En la próxima página voy a explicar por qué yo creo que España, y ojalá que esto empiece el tembladeral que termine en eso, tiene que dejar de ser un reino, dejar de tener un reino y convertirse en una república plurinacional. Pero lo vemos en otra página. Gracias. 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 Gracias.